Un proyecto que me interesó desde el primer momento y bueno, en lo personal se tardaron un poquito las negociaciones por cuestiones que uno no maneja, pero yo desde el primer momento me sentí con la confianza y con las ganas de llegar a León, así que ahora nada, ponerme a entrenar lo antes que se pueda y tratar de hacer las cosas bien. Es el deber que tengo, tratar de convertir goles y bueno, pero primero más allá de eso, tengo que ponerme a tono con mis compañeros, hace tres semanas que están entrenando ellos y bueno, primero quiero ponerme a la par del grupo y después, nada, a disposición del técnico para estar lo más rápido posible en las mejores condiciones. ¿Qué posición? Delantero. Primero muy contento porque era algo que, bueno, desde que surgió la posibilidad me interesó en primer momento y bueno, como te digo, mucha felicidad y ahora tratar de terminar esto rápido, los estudios, para ya mañana poderme a entrenar con el equipo. ¿Qué es un club? Que es un club muy importante, es un club con mucha historia, por eso también la decisión de venir acá y nada, con las ganas de hacer las cosas lo mejor posible para poder conseguir los objetivos que se plantea el equipo. No, todavía no he hablado porque, bueno, no he llegado a la ciudad, pero bueno, espero mañana ya a la hora de entrenamiento tener una charla con él y bueno, que me cuente un poquito qué es lo que quiere de mí y el proyecto del equipo. En lo personal, bueno, primero siempre con el sacrificio y la humildad que hay que tener para encarar todo este tipo de proyectos y bueno, lo que puedo aportar, como te digo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y lógicamente en la posición que me toca jugar lo importante es hacer goles. Posibilidad de jugar en León, por lo que significa el equipo, por lo que es, por su historia y bueno, también después que es un proyecto que me interesó mucho porque es un proyecto serio con grandes ambiciones y eso creo que fue lo que llevó a que tome esa decisión. En una etapa, creo que, bueno, siempre dicen que esta es la mejor edad, ¿no? Yo tengo 28 años y es donde el futbolista se encuentra maduro y bueno, espero tener la continuidad que quizás el último año no pude tener para poder demostrar ese goleador que supe ser en Argentina. Así que, nada, con las mejores expectativas y con muchas ganas de que empiece todo. Yo solamente vengo a aportar lo mío, vengo a hacer las cosas con el mejor esfuerzo posible y bueno, ojalá que eso se pueda decir una vez que las cosas salgan viendo.